Que parece estar un poco desarmado en la defensa, la trae Lucas Lemus, acompaña a Medina, toque para Martínez, lo tiene, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Para Silvegra, llega Furtado, Furtado por arriba, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Largo, qué gran definición! Acerca ese cándido, espera por Cartagena, Camilo le dio... ¡Camilo! ¡Gol!